Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como te anuncia cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento que no me va a estar el mundo entero Para amarte Si tú supieras que es como un grito que se estrella en mi corazón El silencio este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras como desangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miras sin saber que estoy muriendo por entregarte de la pasión que llego dentro Ven, entrégame tu amor Ven, entrégame tu amor que sin mentira estoy dispuesto a enamorarte Ven, entrégame tu amor que está mi vida en cada beso para darte Ven, entrégame tu amor que está mi vida en cada beso para darte Y tú, entrégame tu amor que está mi vida en cada beso para amarte Si tú supieras